Bueno, buen día a todos. Gracias por acompañarnos en la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en la versión 2021, liderada por la Universidad Francisco de Paula Santander. A continuación les voy a, vamos a compartir unos resultados respecto al trabajo referente al diseño de un control robusto basado en la teoría de la alimentación cuantitativa para un convertidor de CDC en generadores fotovoltaicos. Este trabajo se lleva a cabo por el profesor Rafael Augusto Núñez Rodríguez, profesor del programa Ingeniería Electrónica y miembro del grupo de investigación en control avanzado en las unidades tecnológicas de Santander. Para intentar contextualizar la necesidad o la problemática que se está abordando a través de este trabajo hay que revisar varios tópicos. Uno de ellos pues está referente en las proyecciones que tienen los generadores fotovoltaicos como la principal fuente de energía renovable en términos de generación de electricidad y cómo esto se puede incorporar dentro de los sistemas, diferentes sistemas de distribución a partir de micro redes. Por otra parte en el contexto colombiano pues tenemos un potencial solar bastante interesante sobre todo en la costa norte del país y por supuesto en la parte nororiental, acá en los Santanderes pues tenemos un potencial eórico bastante interesante después del agua gira. Hay otras zonas pero estos son como los departamentos o las regiones del país donde tienen mayor potencial este tipo de recursos. Por otra parte existen retos desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos que permitan incrementar la eficiencia de los convertidores a partir de los cuales se conectan estos generadores fotovoltaicos a fin de mantener unos criterios de calidad en términos de energía para los sistemas de distribución donde se requieran implementar. Y desde el punto de vista de necesidades y de compromisos en términos de reducción o de acciones para mitigar el cambio climático sobre todo para reducción de la huella de carbono en el sistema eléctrico en Colombia pues se han presentado diferentes necesidades en términos de política pública, de informes de tratados internacionales que de alguna manera apuntan a establecer alternativas para diversificar la matriz energética del país y de alguna manera pues lograr esos indicadores con metas a 2030, 2050. De igual forma ya desde el punto de vista operacional los generadores fotovoltaicos pues son muy sensibles a condiciones medioambientales y esto nos lleva a tener un comportamiento estocástico desde el punto de vista de los perfiles de generación y un comportamiento lleno de incertidumbres por las condiciones operacionales en las cuales operan estos elementos. En tal sentido pues se plantea la necesidad de mejorar las estrategias de control a partir de las cuales se calculan el ciclo útil que se le aplica al interruptor periódico que tienen los convertidores de CDC. Esto con el ánimo pues de poder garantizar un punto máximo de potencia, ¿cierto? Y poder mejorar pues el desempeño de estos elementos en su conjunto. Entonces de acuerdo a esto ya desde el punto de vista metodológico proponemos el modelado de un convertidor de CDC que aquí tenemos pues una fuente de entrada que actúa como el elemento que representa el generador fotovoltaico. Tenemos un interruptor periódico, tenemos un controlado que aquí es donde aplicamos nuestra señal de control codificada a partir de una señal PWM. Por este lado tenemos un interruptor no controlado, tenemos dos elementos que almacenan energía, sería el condensador y la bobina y ya de asociado a ellos pues tenemos unas resistencias que representan las pérdidas que pueden tener estos elementos en condiciones reales de operación. Y por último vamos a tener acá una carga a la salida que es la que buscamos suministrar de manera constante la tensión a estos elementos. Para establecer el modelado pues se discriminan dos condiciones de operación, una que es el modo 1 donde tenemos el interruptor cerrado y en este caso pues la corriente que se está generando por el esquema fotovoltaico se va a cargar a través de la bobina, ¿cierto? Y parte de la energía que está almacenada en el condensador se transfiere a la carga. En el modo 2 cuando el interruptor está abierto entonces el diodo entra en conducción directa, ¿sí? Y la energía que está almacenada en la carga pues se transfiere, perdón, que está almacenada en la bobina se transfiere a la carga a través de este condensador que está como la, como de interfase entre el puerto de entrada y el puerto de salida. La idea acá es establecer una representación o unas ecuaciones en representación de espacios de estados para cada modo de operación y a partir de ellos pues llegar a una representación de espacios de estados promediados y un modelo de pequeña señal. Entonces para ello pues se definen unas variables de estado en este caso va a ser la corriente en la bobina, la corriente en el condensador que aquí la notación que lo tenemos son variables de pequeña señal, es decir alrededor del punto de operación por otra parte tenemos las variables de entrada, ¿sí? Una de ellas va a ser la señal de tensión del generador fotovoltaico, la corriente de salida que está pues básicamente está condicionada por un cambio de carga a la salida y tenemos el ciclo útil que aquí es donde pretenemos esta sería nuestra variable manipulada para poder controlar la tensión a la salida que esa sería una de las variables de salida del sistema y por supuesto la corriente que estamos inyectando al, al, que estamos inyectando al, al convertidor. Por otra parte vemos que ya aquí tenemos una estructura de espacios de estados, ¿sí? Esa estructura como tal pues se pasa en estas matrices, la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D que representan pues la matriz de transición de estados, ¿cierto? Donde están relacionados los diferentes elementos del convertidor, tenemos la matriz B que sería la matriz de entrada y la matriz C que sería la matriz de salida, ¿cierto? Y por acá va a aparecer un tercer, un cuarto elemento que sería la matriz D que es la que establecía ese lazo directo entre la entrada y la salida y aquí queda condicionada principalmente por los elementos que representan las pérdidas en la bobina y en el condensador. Ya teniendo ese modelo promediado y teniendo un esquema de modelo de variación a pequeña señal entonces conseguimos una función de transferencia de orden 2 con un 0, ¿sí? Y esta función de transferencia pues estaría representando la tensión a la salida en la carga respecto al ciclo útil que le aplicamos al condensador y aquí está condicionado que son pequeñas variaciones para cada una de esas variables que se está relacionando allí a partir de esa función de transferencia. Ya teniendo esa función de transferencia pues procedemos a un modelado en espacio para establecer el espacio de incertidumbre. Con base en ello pues se plantean los valores nominales de cada uno de los parámetros del circuito tal como lo ilustra la tabla 1. Posteriormente, para algunos de esos elementos, sobre todo para temas de la carga y de los elementos que almacenan energía, se establecen unas condiciones operacionales del valor mínimo y máximo que podría tener a partir de una función de distribución normal en este caso. Y eso se estableció a partir de características de las hojas de datos de los elementos que se suelen utilizar para este tipo de convertidor. Ya teniendo esa representación paramétrica de los elementos, entonces se procede a construir algo que se va a llamar el espacio de incertidumbre y esta pues se representa a partir de las cartas de Nichols donde se hace una relación fase-magnitud dentro del mismo plano para poder ver o tratar de establecer la respuesta del sistema para cada frecuencia en la cual se está sometiendo, se está intentando analizar. Entonces aquí vemos los puntos rojos, son variaciones paramétricas del convertidor para baja frecuencia y aquí vemos como a medida que vamos aumentando la frecuencia que está en radianes segundos pues se van consiguiendo como va variando la respuesta fase-magnitud para cada una de estas condiciones. Y cada punto o cada círculo que está dentro de cada color es la respuesta o la posible respuesta del convertidor para cada combinación de los parámetros o de estos seis, cinco parámetros que tenemos acá. Para las posibles combinaciones entre ellos pues se establece una respuesta en frecuencia y ese círculo es el que representa aquí en ese diagrama de Nichols. De manera tal que podemos tener un comportamiento de cuáles podrían ser los posibles respuestas del sistema para diferentes frecuencias a la cual está siendo sometido y diferente combinación de los parámetros de acuerdo al espacio de incertidumbre. Ya seguido con esto, nosotros pues se plantean, se deben plantear las especificaciones de desempeño. Una de ellas está en función de la estabilidad robusta y la otra está en relación del rechazo de perturbaciones que básicamente son estas desigualdades que parten a partir de los esquemas de los sistemas realimentados. Entonces se busca que acá, que la respuesta del sistema en lazo cerrado, pues tenga un comportamiento menor a un delta que es una variable que depende de la respuesta en frecuencia y en rechazo de las perturbaciones, entonces vamos a encontrar que la función de transferencia de la salida respecto a la perturbación del sistema tenga un comportamiento menor a este delta SU-S que también es una función que depende de la frecuencia. Entonces para la estabilidad robusta, este delta SU se define a partir de un margen de fase que cumple esta condición que tenemos acá. Entonces se debe seleccionar un delta DEU tal que permita cumplir esta desigualdad que tenemos acá y de igual forma el margen de ganancia debe condicionarse respecto a estas especificaciones. Por otro lado, a partir de la técnica de asignación de polos para poder conseguir estas especificaciones de rechazo de perturbación y modelando a partir de la respuesta deseada del sistema ante una perturbación establecida, pues se calcula esta función de transferencia quien es la que modela ese delta SU-S deseado para el sistema de enlazo cerrado. Ya teniendo esas especificaciones, entonces acá lo que se procede es a generar, a sintonizar el controlador y para sintonizar el controlador pues hay que plantear unos contornos que son esta gráfica que tenemos acá de colores. Cada color representa una frecuencia de interés y cada punto de cada uno de esos contornos es una posible solución tanto para la estabilidad robusta, una solución numérica para esta inequación cuadrática, eso se resuelve por métodos numéricos y aquí es donde está como la esencia el controlador robusto QFT que cada solución o posible solución factible de esta desigualdad o de esta inequación cuadrática representa un punto de los contornos que tenemos allí y lo que buscamos es para conformar todo este mapa de contornos que tenemos acá es buscar los puntos que son intercepto de las dos especificaciones de diseño. Entonces, en este caso pues tenemos las posibles soluciones de la ecuación de rechazo de perturbación y estabilidad robusta se grafican esos contornos dentro del diagrama de Nichols dependiendo de la solución factible de cada una de ellas y luego se hace un intercepto para conseguir finalmente ese diagrama que es el que nos va a ayudar a servir como punto de referencia para calcular cuál debe ser el comportamiento del controlador para garantizar algunas condiciones especiales acá. Entonces, ya teniendo allí el contorno del controlador entonces se utiliza la técnica de luz shaping para poder conformar el controlador entonces se van agregando integradores se van agregando polos y ceros bien sean reales o complejos de manera tal que la respuesta del sistema en lazo abierto que sería ese contorno negro o sea, esa trayectoria negra es la respuesta del convertidor en lazo abierto de la planta nominal para diferentes frecuencias ¿cierto? tiene ese comportamiento entonces la idea es que para cada contorno la respuesta nominal que sería ese puntico para cada una de las frecuencias de interés esté por lo menos encima de cada uno de esos contornos para garantizar que se cumplan las dos condiciones o las dos especificaciones de desempeño en términos de rechazo de perturbación y en términos de estabilidad robusta. Ya teniendo esas consideraciones alrededor del controlador que se pudo conformar siguiendo las condiciones de los contornos en el proceso de sintonización del controlador QFT entonces ya este controlador ya lo llevamos a un entorno de técnica a un entorno pues que aplica técnica de diseño basado en modelo en este caso se utilizó la herramienta de Simulín Demand Lab utilizando la toolbox de SimScape para el modelado de sistema físico entonces en este caso pues tenemos nuestro generador fotovoltaico tenemos un condensador de acople nuestro interruptor periódico el diodo los elementos que almacenan energía la carga y por aquí tenemos otra carga que representa la perturbación de carga o sea colocamos otra carga igual en paralelo para duplicar la corriente que estamos pidiendo y con eso modelamos una perturbación a la salida del sistema acá tenemos nuestro controlador QFT que compara la tensión de salida con la referencia que tenemos ese error se introduce dentro de la estructura del controlador y él va a generar un ciclo útil que finalmente se va a convertir en una final PWM que vamos a estar aplicando aquí al transistor periódico entonces bajo este esquema de simulación pues vamos a hacer diferentes respuestas aquí que se consiguió el comportamiento transitorio del controlador que en realidad esto que tenemos acá pues se depende por ese gran cambio cuando lo vemos acá porque los modelos a partir del cual se trabaja este esquema es un modelo de pequeña señal y aquí hay una gran variación entonces está por fuera totalmente tiene un comportamiento totalmente por fuera del área de operación sin embargo acá ya esta curva cuando ya el sistema ya está más cerca del sistema entonces ya tiene la respuesta transitoria su amortiguada y finalmente logra que el voltaje de la salida esté lo más cercano al voltaje de referencia cumpliendo desde ese punto de vista pues especificaciones en términos del dominio de la frecuencia por otra parte aquí tenemos la prueba de perturbación de carga donde tenemos la corriente está aproximadamente en 1.2 amperios cuando se aplica la perturbación a los 1.2 segundos entonces la corriente se duplica automáticamente aquí vemos la fluctuación que tiene la salida del sistema ante ese cambio de corriente que no dura más de 4 milisegundos aproximadamente podríamos decir que el tiempo que dura el sistema es recuperarse o estabilizarse luego de esa perturbación y aquí observamos cómo se varía el ciclo útil que le estamos aplicando al convertidor entonces esto da un buen indicador respecto al rechazo de perturbaciones bajo estas condiciones operacionales por otra parte otra prueba que se realizó estuvo relacionada con variación en la radiancia y esto básicamente pues cambia o afecta la potencia que está generando el esquema fotovoltaico entonces aquí hubo un cambio de radiancia de 1000 que sería como el punto de referencia ideal aproximadamente 350 o 300 kilovatios 300 vatios metro cuadrado entonces esta variación pues lo que básicamente va a ser esta que cambie el voltaje del generador fotovoltaico pase de los 31 30.5 voltios aproximadamente lo hace bajar hasta 28 entonces aquí tenemos una variación en la tensión de entrada aquí vemos la salida cómo se afecta ante cada uno de esos procesos de transición que se están planteando allí entonces vemos cómo varía el sistema aquí observamos un gran rizado ¿sí? un componente de rizado acá que se le hizo zoom para poder ver observar cómo es la respuesta transitoria y vemos que para todos los casos tanto de que en forma decreciente como valera decreciente la radiancia pues se trata de mantener unas condiciones operacionales óptimas del sistema y aquí vemos cómo se modifica la acción de control para mitigar los efectos de esa variación en la tensión de entrada y ya la prueba final está relacionada con la variación de temperatura donde las primeras pruebas la hicimos bajo condiciones de temperatura ambiente aquí vemos la tensión de entrada que está en 30.5 voltios el voltaje de la salida está en 12 y el ciclo útil está un poco por encima del 40% a los 0.8 segundos se aplica un gradiente de temperatura que la lleva aproximadamente a 70 a 75 grados celsius como una condición extrema entonces vemos que a medida que va aumentando la temperatura van cambiando las condiciones operacionales de generación del esquema fotovoltaico y estas variaciones pues se intentan compensar se intenta compensar desde el punto de vista de la tensión a la salida con esta transitorio intenta de alguna manera intentar seguir la referencia pero se observa que las variaciones o las condiciones operacionales del generador fotovoltaico impiden de que se pueda estabilizar en los rangos de operación que se están estableciendo para mantener el voltaje de la salida cerca de los 12 voltios esto pues condiciona la potencia máxima que puede generar el esquema fotovoltaico y vemos que acá por más que incrementemos el ciclo útil pues el sistema no es capaz de compensarlo pero ya es una limitación física en cuanto a la disponibilidad de energía que tenemos allí entonces bajo estas pruebas y con la metodología propuesta pues llegamos a las siguientes conclusiones entonces lo primero que pudimos demostrar es que esta técnica de representación en espacio de estado de pequeña señal desde luego un modelo lineal se puede construir como un elemento ideal para poder diseñar controladores QFT bajo estos elementos y sobre todo que estén sometidos a variaciones paramétricas entonces bajo este caso pues desde el punto de vista del diseño del controlador se pudo de alguna manera poder conseguir poder llevar a cabo el diseño del controlador por otra parte en términos del desempeño del controlador como tal para el regulador teniendo en cuenta que en este caso estamos trabajando con un generador fotovoltaico de 200 vatios pico pudimos establecer que se cumplen las especificaciones en términos de rechazo perturbación y en términos de estabilidad robusta salvaguardando las limitaciones operacionales del generador fotovoltaico bajo un esquema de diseño basado en modelos en el entorno de simulación de simulín de maldad a esto le sumamos variaciones aleatorias bajo las condiciones operacionales en términos de radianza y temperatura de alguna manera permitió conseguir resultados que pueden ser prometedores bajo un esquema ya de implementación real en una estructura con mayor capacidad de manejo de potencia aquí pues se plantean algunas de las referencias de este trabajo y con esto finalizamos agradeciendo nuevamente la oportunidad de participar en este evento y quedar atento a las inquietudes o cualquier pregunta que surja durante este proceso muchas gracias y y ¡Gracias!